Sandy Ríos Fajes, madre de Juan Carlos y Alexander, niños presuntamente dados en adopción de manera irregular por el DIF estatal, pidió a la presidenta de dicha instancia, Mayela Alemán de Adame, su apoyo para recuperar a sus hijos. En una carta de mamá a mamá redactada a mano con fecha del 4 de octubre y con una extensión de dos cuartillas, la joven solicita a la profesora su intervención para recuperar a los menores a quienes dejó de ver desde abril del 2009. De manera textual expresa, hago el llamado a la mujer, a la madre, le pido que se ponga en mi lugar y me diga cuánto tiempo puede usted pasar lejos de sus hijos, le hago la invitación a que recuerde cuando sus hijos tenían la edad de los míos y usted los podía dormir, los arropaba, los besaba, los abrazaba, acuérdese cuando jugaba con ellos, de sus risas, de sus llantos, de la aflicción de saberlos enfermos, de todas esas cosas que las madres hacemos por los hijos, sobre todo cuando son tan pequeños. Palabras más, palabras menos, la mujer suplica ayuda. En conferencia de prensa, Ríos Fajes y el diputado Fidel de Médicis Hidalgo informaron que tras haber realizado un operativo de cateo en el domicilio registrado por las autoridades estatales en donde presuntamente se encontrarían los pequeños, no han sido encontrados. Por ello, exigen a la Procuraduría General de Justicia se inicie el deslinde de responsabilidades en este caso y se verifica el grado de responsabilidad de cada una de las autoridades involucradas, ya sea por omisión y acción. Se tienen que hacer deslindes de responsabilidades. Primero, se tiene que ver qué responsabilidad tiene la ciudadana presidenta del DIF estatal Mayela Alemán en este asunto. Acuérdense que los actos, los delitos se cometen por omisión y por acción. Aquí habría que ver la responsabilidad de ella, de la procuradora del menor Kenia Lugo, de la ciudadana trabajadora social que falseó la información, de los ministerios públicos que no impidieron que se consumara este acto alevoso de adopción. Es de señalar que la mujer era acompañada por un grupo de amas de casa que la respaldaban y tras concluir el encuentro con algunos medios de comunicación, se dirigieron con pancartas el mano a las instalaciones del DIF estatal para conocer la respuesta a dicha carta. Con imágenes de Víctor Márquez, informó para Noticieros El Regional, Estrella Pedrosa.